Cuando un amigo viene a tu casa Jordi, ¿quieres venir a mi casa? Sí, ahorita llego en 10 minutos 10 minutos después Hay que jugar Mi primito Oye Jordi, ¿quieres jugar? No, ya estoy jugando con Miguel Ángel, lo siento Ay, no le hagas caso a Agustín Jorge, ven a jugar, ¿quieres jugar? A ver, ¿qué? ¿Qué vamos a jugar? Este juego es de cartas y se llama 1 Debes de tener el mismo número o mismo color Ok Ok, vamos 1, ya gané Ay, fue una buena partida Yo también quiero jugar 1 Ay, ya ven chillón Mira A Agustín y a Jordi le toca Le toca quitar cartas Entonces yo le digo a Jordi que quite una carta Las cartas de alguien primero Yo quito la Miguel Ángel tiene una carta La voy a cambiar No, me diste tus cartas Bueno Ay, yo quería la carta de Miguel Ángel Para que ya gane Yo no quiero jugar con ustedes Chillón Ya que ni juegue Lárgate y dame mis cartas Hay que seguir jugando Porque este niño Es un chillón Paim E si Co